¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a la última sesión hoy desde 2022 del ciclo Protección organizado por SegurKaisa Adeslas. A lo largo de todo este año hemos debatido sobre temas de actualidad importantes que les interesan, que nos interesan, desde cómo conseguir hogares saludables. Hemos hablado y hemos debatido en profundidad sobre el coche eléctrico, también sobre algo tan fundamental como la salud bucodental. Y nuestra intención siempre ha sido en todo este tiempo la de inspirarles y también aportar ideas que nos ayuden a llevar una vida más rica y más plena. Es el caso de la sesión de hoy, que es la última de 2022, pero también volveremos en 2023 con novedades. Hoy nos hemos planteado si es posible el derecho al olvido y si es posible también borrar nuestra huella digital. Pasamos tantas horas en las redes sociales, en un mundo tan online como el que estamos viviendo, pues lógicamente vamos dejando un rastro, una huella digital, y es muy importante saber controlar todo eso y tener también capacidad para gestionarlo. No es fácil desaparecer de Internet cuando llevamos además años usando los servicios más populares que todos conocemos que tiene Internet. Hoy vamos a ver por qué es importante tener este control y qué podemos hacer para ejercer este derecho al olvido. Para eso hemos invitado a Víctor Puig. Víctor es experto en marketing online y en social media y tiene una carrera extensa en diferentes modelos de negocio online y nos va a ayudar a entender mejor esto del rastro que vamos dejando a través de las redes sociales. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. Bueno, vamos a empezar por el principio. Si yo te pregunto qué es la huella digital, ¿cómo se define? ¿Qué es eso de la huella digital? Podríamos definirlo como el conjunto de aquellos contenidos que hay en Internet sobre nosotros. Dicho de una manera más llana. ¿Qué aparece si alguien busca en Google tu nombre, tu nombre y apellido? ¿Qué imagen se hará de ti a través de lo que encuentra en Internet sobre ti? Y ahí suma lo que tú estés diciendo en tus redes sociales, por ejemplo, pero también lo que digan los demás. Con esto nos haremos una imagen y esa imagen es la que configura nuestra huella digital. Vale, eso es la huella digital, es algo sencillo de entender, es el rastro que vamos dejando. Además, lo vamos dejando a lo largo de los años. ¿Esto nos afecta a todos? Pues desafortunadamente o afortunadamente creo que sí, porque en primer lugar casi todos nosotros estamos en redes sociales, por lo tanto somos activos publicando cosas o dándole a like a cosas y eso es un rastro que estamos dejando, pero también estamos expuestos a que cualquier otra persona nos cite, nos etiquete en una foto o nos mencione. Incluso de la manera más peregrina puedes aparecer incluso en fotos o en vídeos de terceros solo porque pasabas por allá. Piensa que todo el mundo lleva un móvil en el bolsillo y todos los móviles tienen cámaras. Bueno, a ti esto, el otro día cuando preparábamos este encuentro me decías, a mí esto me pasó en un partido en el Camp Nou, ¿no? Sí, correcto, exactamente. Fuimos a un partido en el Camp Nou a ver a jugar al Barça y el lunes mi equipo me decía, oye Víctor, salís en un TikTok. ¿En un TikTok? En un TikTok. Y yo pensando, pues ya me diréis, ¿en cuál? Y me dijeron, no, en el Camp Nou. Y yo no recordaba haber grabado ningún TikTok en el Camp Nou, pero resulta que dos filas más atrás había una influencer que se estaba grabando un selfie en un vídeo. ¿Y quién aparecía detrás? Pues yo. Claro, un tipo con esta barba y con estas gafas y con este poseo. Fácilmente identificable. Enseguida dijeron, ah, este es Víctor Puig, ¿no? Claro, pero esto también, ¿por qué debemos preocuparnos? Porque esto también puede generar preocupación. Yo no sé si tú tienes TikTok o no tienes TikTok, pero que de repente, pues a lo mejor no quieres que se sepa que tú estás en el Camp Nou viendo en ese momento al Barça un partido, ¿no? ¿En qué momento se cruzan determinadas líneas y debemos empezar a pensar que estamos sufriendo motivos de preocupación? A ver. Bueno, sin ánimo de alarmar, la preocupación estaría precisamente si no somos conscientes de qué contenido hay sobre nosotros, ¿no? Por ejemplo, hoy tú y yo estamos manteniendo esta conversación, no sabemos si hay alguien diciendo que le parece bien o que le parece mal. Pues eso también genera un rastro sobre nosotros, ¿no? Entonces, la idea, la preocupación básica es ser conscientes de que lo que publicamos va a llegar siempre más lejos de lo que parece. Y eso lo podemos utilizar también en positivo. Si yo demuestro ser muy creativo en mis redes sociales, pues también genera una huella digital positiva. Más que preocuparnos, lo que deberíamos es ser conscientes de que este fenómeno existe, de que nos puede afectar a todos de las formas más peregrinas y que se trata básicamente de entenderlo y de saber qué se puede hacer. Vale. Volviendo de nuevo al principio, ya sabemos qué es la huella digital. ¿De qué forma nos puede afectar? ¿En qué momento podemos empezar a pensar que es preocupante? ¿Cómo puedo saber cuál es mi huella digital? ¿Cómo podemos saber cuál es la huella digital que tiene a través de las redes o que tiene a través de Internet? Muy fácil. Lo que necesitamos hacer es buscarnos a nosotros mismos, pero no en un plano espiritual, metafísico, sino en Google, ¿no? Comillas, también. Siempre está bien, ¿no? Es un buen ejercicio. Pero si yo escribo comillas, Víctor, espacio, Puch, comillas, y me busco, pues veré qué es lo que ocurre. Yo sé, por ejemplo, que hay como mínimo seis otros Víctor, Puch, conectados a Internet, que son muy activos y que cada uno hace cosas diferentes. ¿Y por qué lo sé? Pues porque me preocupo de ver si mi huella digital es la que me conviene o no me conviene. ¿Cuándo me tiene que preocupar más? Cuando aparecen contenidos que me pueden afectar. Es decir, cuando alguien buscando mi nombre se encuentra con cosas que yo crea que no son del todo correctas, del todo ciertas, o que me pueden perjudicar, es ahí cuando tengo que actuar. Mientras tanto, eso lo sé y ya está, no pasa nada. También me pueden confundir con otros Víctor Puch. Eso también es verdad. Y a partir de ahí, ¿qué tenemos o qué podemos derecho, qué se puede reclamar, qué se puede exigir y ante qué instancias, de qué forma? Es decir, nos encontramos cosas que no se ajustan a la realidad y que están ahí publicadas sobre nosotros. A partir de ahí, ¿qué cabe hacer? Bueno, tenemos tres caminos, por simplificarlo mucho. El primer camino es lo que he publicado, lo he publicado yo y lo puedo borrar. Esa es la parte más fácil. Entonces, no sé, se acercan las fiestas navideñas. Puedo cantar un villancico con un grado de alcohol en sangre, que a lo mejor no es el más habitual, y lo publico porque en ese momento de euforia me parece bien. Y bueno, pues a lo mejor el 2 de enero se me pasa y lo borro y ya está. Es decir, si la voy a digital, la genero yo, la puedo controlar y la puedo borrar. Puede pasar que la voy a digital, me la genere alguien a quien tenga acceso. Un amigo ha publicado un vídeo donde aparezco, una foto... Y se lo puedes pedir. Pero, por ejemplo, en tu caso, cuando te pasó lo del Camp Nou con la TikToker, ¿qué pasa si tú la conoces? Ah, bueno, pues en este caso, como estaba en una pose muy formal, para ser un estadio de fútbol, que no es lo habitual, pues estaba como muy... no pasa nada. Es decir, aparezco accidentalmente. Vale, y la ministra, por ejemplo, lo que le ha ocurrido a esta ministra que ha aparecido, que ha sido un escándalo, ha tenido que comparecer, incluso el vídeo se lo graba a otra persona y lo termina difundiendo, ¿no? Correcto, sí. La primera ministra de Finlandia, que se graba un vídeo en una fiesta familiar donde aparece bailando y, además, me parece que bailaba bastante bien. Entonces, bueno, lo que podemos hacer en ese caso es o bien recurrir a la fuente, es decir, alguien ha publicado ese contenido y preguntamos hasta qué punto se puede alterar, se puede quitar, y si eso tampoco es posible, tenemos otros dos caminos que ya son más complicados. El primero sería publicar yo tantas cosas positivas sobre mí que quien busque esa pequeña huella negativa tarde mucho en encontrarla. Eso requiere cierto trabajo y si no tenemos una presencia digital grande, pues es complejo. La segunda es lo que se llama el derecho al olvido y sería, bueno, pues tengo que buscar un abogado que me eche una mano, que sea un especialista, en este caso que no es tan fácil, y apelarle a una instancia judicial para que sea la instancia judicial la que determine que ese contenido no se indexe. Normalmente el contenido no se borra, pero no será localizable. Indexar significa que aparecerá en un buscador. Entonces, pues habrá un juez que le dirá al señor Google, en este caso, este contenido es perjudicial para un ciudadano y no aplica, por lo tanto no lo indexen. El contenido no lo borrarán, pero es muy difícil que alguien lo vaya a encontrar. Claro, claro. Estaba pensando, fíjate, estaba recordando ahora mismo una cosa que me pasó hace años, en un encuentro que se organizó en el Circo Price, con un montón, era el 90 aniversario de Radio Madrid y de la cadena SER, y salí en una foto con un actor conocidísimo que se acababa de casar. Y como muchas veces los periodistas, pues no terminan, no quiero decir terminamos, porque nosotros, yo procuro no dar nada y que no esté contrastado, pero no se termina de contrastar, sacaron la foto de esta persona conmigo como primera comparecencia después de la boda con su mujer. Y claro, te puedes imaginar, yo se lo mandé y le dije, oye, pues, y al final esa foto ha terminado desapareciendo de las redes sociales, pese a que lo publicó una revista del corazón, porque ellos terminaron llamando y se terminó retirando, ¿no? Entonces, esa foto tú ahora intentas buscar y no aparece por ningún sitio. Ellos ejercieron su derecho al olvido. Correcto. ¿Qué pasa cuando no tienes huella digital? Cuando no tienes huella digital, nuevamente tienes dos escenarios. El primero es poco preocupante, es decir, no hay nada sobre mí, pues no me preocupo. Sin embargo, eso tiene un riesgo y es, si no hay nada sobre ti, en cuanto aparezca algo, ese algo será lo único que se vea. Es como jugar al caro cruz, ¿no? Cuando aparezca algo, será positivo o será negativo. También podemos jugar con la huella digital en positivo, es decir, podemos generar contenido positivo sobre nosotros para dar una imagen que nos favorezca, que sea realista, que sea honesta, pero que sea positiva. Entonces, si no tengo huella digital, eso es más difícil de hacer y debería empezar a construírmela, ¿no? Y ahí tengo que pensar qué quiero mostrar. En muchos procesos de selección de personal, al final el reclutador investiga un poco sobre quién es esa persona. Y si tú tienes una huella digital positiva que demuestra que tienes ciertas actitudes, ciertas habilidades, que tienes una mentalidad creativa, lo que sea, lo que sea, más adecuado para tu puesto de trabajo, oye, pues vas a dar una impresión positiva. Por lo tanto, si no tienes huella digital y otros sí la tienen, estás perdiendo oportunidades también. Ah, qué bueno. Esa es una buena lectura. Porque además esto, fíjate, lo hemos hablado ya en más ocasiones. Últimamente, cuando alguien es elegido, le van a elegir para un puesto de trabajo, es verdad. El propio entrevistador espía, investiga, mira a ver qué tienen las redes sociales. Más vale tener muchas cosas que gestionemos nosotros a que no aparezca nada, seamos desconocidos y pueda mover lo otro, que al final lo que aparece es un comentario. O sea, si solo hay un comentario o pocos comentarios y no lo controlamos nosotros, esto es interesantísimo. Claro. Es una forma muy en positivo de darle la vuelta a Víctor. Exactamente. Tenemos también que pensar que nuestra marca es nuestro nombre y apellido. Entonces, yo te decía antes, por ejemplo, yo tengo fichados a seis Víctor Puig que corren por ahí. Si yo tengo un nombre y apellido muy común, pues a lo mejor no pasa nada porque va a ser muy difícil que alguien encuentre algo porque habrá 50.000. Pero si tengo un nombre y un apellido muy poco común, eso quiere decir que tengo una marca valiosa también. Claro. Y que soy yo el que tiene que provocar que cuando aparezca algo sea positivo. Porque entiendes que eres tú tu propia marca. Correcto. Claro. ¿Cómo podemos conseguirlo? Lo has dejado explicado, apuntado, pero quiero que profundicemos más en eso. ¿Cómo puedo conseguir una huella digital favorable? Muy bien. Bueno, me reitero, primero investigo lo que hay, me busco a mí mismo. Sí, pero quiero que nos cuentes más. Sí, sí. Investigo lo que hay, veo qué hay y a partir de ahí hay que pasar. Y luego, a continuación, lo que debería hacer es generar contenido. La manera más fácil de generar contenido sobre uno mismo son las redes sociales. Pues yo debería tener un perfil en una red social profesional, por ejemplo, como LinkedIn, por decir una. O podría, o si soy alguien más creativo, quizá debería tener un buen perfil en Instagram. Y no solo demostrar lo que sé hacer y comunicarlo y explicarlo, sino también mostrar, por qué no, un poquito de mi día a día y de quién soy como persona. ¿Y qué recomiendas, por ejemplo, mostrar de ese día a día? Porque claro, hay muchos días a días. Fíjate lo que le pasó a la ministra de Finlandia, le sacaron una parte de su día a día que no era la más decorosa. Claro, claro, tienes toda la razón. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que quien nos está viendo no tiene contexto, no nos conoce. Por lo tanto, no se hace una idea en qué eventos estamos o no estamos. Esa es la parte que podemos mostrar. Pues, por ejemplo, en tu caso, podrías explicarnos tu viaje hasta aquí, que estás a punto de hacer esta charla, que vas a entrevistar a alguien. Y cuando sales, pues puedes decirnos cuál ha sido tu impresión y si te lo has pasado mejor o peor. Pero no hace falta que cuentes nada más. De hecho, dándole al público, en tu caso, que eres una persona relevante, un poquito de tu día a día, dejan de buscar cosas más morbosas porque con eso ya están conformes. Ah, fíjate, se les sacia la curiosidad de esta forma. Exacto. Tenemos que diferenciar entre lo íntimo y lo privado. Te puedo contar algo privado, controlado, porque yo sé lo que estoy contando y por qué lo estoy contando, pero lo íntimo es para ti. Si no quieres que algo esté en internet, no lo subas tú. Primera norma. Fíjate, me resulta muy interesante todo esto porque yo hasta hace unos meses era bastante reacia, por ejemplo, estar en Instagram. Terminé haciéndolo y ahora mismo lo vivo como si fuese una especie de currículum creativo. Correcto. Y de repente un día quiero saber todo lo que he hecho, en este caso en mi trabajo como periodista, pero cada uno se lo puede aplicar al área de su trabajo que quiera y tiene una especie de currículum vite ahí en el que puede contar todo lo que hace. Exactamente. Entonces, eso tiene varios efectos. Para quien quiera contratar o contar con tus servicios, tiene una referencia como muy personal de quién eres y de qué es lo que haces. Y para el resto de personas que puedan saber, que puedan tener curiosidad sobre ti, pues con eso tienen la curiosidad saciada. Y tiene un efecto preventivo. Si alguna vez hubiera una crítica sobre ti, podríamos contrastar esa crítica con todo el contenido positivo que tú has generado y continuarías teniendo una imagen positiva. Y quedaría casi abducida esa crítica, ¿no? Seguro. Con tu talento seguro que sí. Bueno. ¿Cómo me protejo, por ejemplo, de algo negativo? Bueno, pues hay varias vías también. La primera sería intentar eliminar ese contenido si es posible. La segunda sería cubrir ese contenido con contenido positivo. Y la tercera que habíamos comentado antes era el tema del derecho al olvido. El lograr que una instancia judicial sea la que determine que ese contenido no merece ser indexado. Nuevamente, no lo van a borrar, pero va a ser muy difícil que lo encuentre. Yo creo que la parte más fácil y más común para cualquiera de que nos esté escuchando es, sobre todo, ser conscientes de qué hay sobre nosotros cuando se nos busca y generar nosotros ese rastro positivo y esa agudidad positiva. Pero fíjate qué triste. Lo que estás diciendo es la segunda vez que lo dices. Que si hay algo favorable con lo que además no estamos de acuerdo o que no es verdad, hay que recurrir a la autoridad judicial. Abrir la vía judicial es algo complicadísimo que además requiere bastante dinero y tener que… En último caso, para poder terminar de borrar toda esa parte de la huella, recurrir ahí, ¿no hay otro mecanismo? ¿No se deberían establecer mecanismos más sencillos para poder gestionar eso? Claro. Todos conocemos que, bueno, el buen hacer de la justicia no es proceder rápido, todo lo contrario. Entonces, en muchas ocasiones podemos tener una persona o una empresa con un impacto negativo en su imagen que le preocupa y que sabe que recurrir a instancias judiciales va a llevar X tiempo. No es la opción más práctica. A veces es la única que nos puede quedar. La opción más rápida es generar nosotros contenido positivo. Claro. Y te pongo un ejemplo. Imagínate que alguien me criticara, no sé, pues porque trato mal a mis empleados. Pues, ¿qué debería hacer yo? En lugar de entrar a debatir ese punto, lo que haría es publicar muy honestamente, siempre contando lo más verídicamente posible, pues qué ventajas ofrezco a mis empleados, qué política de recursos humanos tenemos, qué incentivos a la conciliación familiar damos, qué formación interna damos, de manera que quien encuentre la crítica pueda encontrar también un contrapeso a esa crítica que no tiene por qué ser una respuesta directa, pero que es un argumentario que contradice a la crítica. Claro, claro. Al final muere la crítica por una mayoría aplastante de alguna forma, ¿no? Por KO, sí. Eso es lo que llamamos gestión de la reputación online, que consiste en, si alguien habla bien de mí, lo intento amplificar. Oye, pues qué bien, muchas gracias por hacer este comentario positivo. Si alguien habla mal de mí, intento averiguar por qué y qué puedo hacer. Y si hay un rastro que se va repitiendo, pues intento provocar yo que haya un contenido positivo exactamente sobre ese mismo tema. Estoy pensando también en las madres y en los padres, en la huella digital de los hijos, que ahora mismo hay una amplia mayoría, lamentablemente, que están sumidos en las redes sociales. Todo eso deja una huella y es gente que de aquí a unos años va a acceder al mercado laboral. ¿Qué se les diría a esos padres y a esas madres y también a los adolescentes para que hagan un uso lo más racional posible de las redes? Claro. Es un tema muy complejo. La propia adolescencia es un tema muy complejo. Pero es un tema complejo ¿por qué? Porque para la generación que ahora tiene hijos adolescentes, seguramente ellos en su adolescencia no tenían estas redes sociales y no las utilizaban. Lo primero que tienen que hacer los padres y madres es entender cómo funciona ese contexto. Y es investigar un poquito, estar un poquito en ese contexto e intentar averiguar cómo funciona, qué se hace y qué no se hace. Y en segundo lugar, quizá es tan sencillo como demostrarles, como tú dices, si en uno, dos, tres, cuatro años van a estar en el mercado laboral, ¿quién va a encontrar eso? Yo me estoy encontrando ahora con entrevistas a candidatos que quieren trabajar en la agencia y me encuentro con los tiktos que subieron hace dos años. Y a veces son muy divertidos y otras veces son un poco raros. Entonces, a veces es tan sencillo como preguntarles, si alguien te buscara, ¿qué encontraría? ¿Y qué opinas tú de este rastro que ahora te hace mucha gracia porque tienes 17 años, pero que dentro de dos años cuando buscas un trabajo a lo mejor ya no te apetece tanto? Y recordarles siempre que son ellos los que están a tiempo de borrar cualquier contenido. Y ya de paso, estaría bien recordarles que antes de publicar contenidos de sus amigas y de sus amigos, deberían pedirles permiso. Por lo que decíamos antes, igual tú no publicas nada, pero yo sí, no te pido permiso, publico un contenido en el que aparecemos los dos y a ti te puede incomodar. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo ves? Si comparamos, por ejemplo, España con otros países, la gestión de la huella digital, ¿dónde se está haciendo mejor? ¿Hay algún lugar en el que podamos mirarnos como espejo? Pues no sabría decirte, porque es un tema que culturalmente es un poco diferente en cada país, pero al final, por ejemplo, la adolescencia va a ser muy parecida, estés en el país que estés. Por lo tanto, el comportamiento va a ser parecido. Yo creo que no es tanto una diferencia de países, a lo mejor es una diferencia más de redes sociales. Hay redes sociales que parecen ideadas o que son utilizadas de una determinada manera. Hay un ambiente mucho más crítico en Twitter, Instagram parece la red donde todo el mundo es feliz y hace cosas maravillosas y TikTok parece la red donde todo el mundo tiene que hacer cosas divertidas. Entonces, yo creo que el problema va más por estos entornos que por diferencias culturales entre unos países y otros. Hay un colectivo que no hemos tratado y que también es importante. Hemos hablado de la gente de mediana edad, de los adolescentes, de la gente joven. ¿Qué pasa con la gente mayor? Y esa no huella digital, porque tú recomendabas, antes que haya una huella digital negativa o desfavorable, es mejor que nosotros llenemos eso, nuestra huella digital de contenido. ¿Qué pasa con la gente mayor? Bueno, con la gente mayor, esto de que la gente mayor no está online llega a ser discutible y además definamos mayor, ¿no? Habrás apreciado el tono de mi barba, entonces, ¿qué es mayor y qué no es mayor? Bueno, mi tío tiene 82 años y está en Facebook, ¿eh? Por ejemplo, por ejemplo. Entonces, a más años vividos, pues más posibilidad también de generar una huella digital u otra. Tengamos en cuenta también que los medios de comunicación digitalizaron sus hemerotecas hace ya bastante tiempo. Entonces, cosas que parece que no estén ahí, noticias de hace 20 años, quizá están en Google, porque el periódico X, pues esto, publicó toda su hemeroteca y ese rastro digital existe, ¿no? Yo creo que la gente mayor suele ser más consciente de lo que importa tener una buena imagen social y suele ser más prevenida a la hora de expresarse normalmente en ciertas opiniones. Por ejemplo, un problema de reputación al que todos estamos expuestos es que un mal día tengas un problema y sueltes un exabrupto en Twitter porque en ese momento te quieres desfogar. Pues a lo mejor es más fácil que te pase cuando tienes la sangre muy caliente que cuando tienes una edad y sabes que mañana será un día mucho mejor que hoy, ¿no? Yo creo que el tema de la huella digital es interesante para gente mayor porque quizá se encuentren con cosas que ellos no tienen ni idea de que están publicadas porque a lo mejor no han tenido la curiosidad de buscarse y creen que no hay nada porque esto de las redes sociales no es tan antiguo como ellos quizá y no son conscientes de que puede haber noticias antiguas que estén digitalizadas y que aparezcan, ¿no? Y que estén vinculadas con ellos, ¿no? Claro, que estén vinculadas con su nombre y apellido y con su imagen de alguna manera. Qué bien, qué interesante. Otra cuestión. Consejos prácticos que nos darías para tener un mayor control de nuestra huella digital y esto es intergeneracional, va para todos. Va para todos, sí. Primer punto, Ego Surfing, que significa me busco a mí mismo, ¿no? ¿Cómo lo has llamado? Ergo Surfing. Ego, Ego Surfing. Ah, Ergo Surfing. Sí, me busco a mí mismo. Vale. No es muy cansado. Surfeo las redes para buscarme. Correcto, para buscar mi nombre y apellido y ver qué ocurre, ¿no? Y a partir de ahí tomar decisiones. Oye, pues no hace falta que haga nada, qué bien. O, uy, tengo una huella digital positiva y me apetece tener más huella digital positiva, pues adelante. Y la segunda, uy, esto de aquí me preocupa un poco, voy a ver qué puedo hacer, si se ve mucho o se ve poco, ¿vale? En segundo lugar, si somos profesionales en activo o si sabemos que nuestra huella digital va a ir creciendo, oye, pues ya que conocemos el fenómeno vamos a utilizarlo a nuestro favor, ¿no? ¿Qué me interesa mostrar? ¿Qué me interesa que los demás conozcan de mí y qué me interesa acerca quizá de mi perfil profesional, ¿no? Y cómo esto lo puedo construir. Pienso en una mínima, la palabra estrategia puede sonar muy grande, pero, oye, de mí que me interesaría que apareciera más y que apareciera menos. Y entonces, ¿dónde voy a publicar esto? Oye, pues es básicamente profesional, pues a lo mejor me voy a LinkedIn. ¿Es más personal creativo? Pues a lo mejor me voy a Instagram, por decir dos ejemplos. Tú eres experto, Víctor, en social media. Si hacemos un análisis de cómo hemos llegado hasta aquí, de cómo ha sido este proceso, y sobre todo estamos en un tiempo tan vertiginoso que yo sé que es difícil hacer previsiones, ¿no? Pero, ¿cómo crees que va a ser la evolución de la huella digital de aquí a la próxima década? Por ejemplo, ¿qué cosas deberían incorporarse para mejorar un mayor control y una mejor gestión? Una década es muchísimo tiempo en Internet. Un lustro, venga. Bueno, veamos. En primer lugar, creo que como cada vez puede haber más personas que tropiecen en este fenómeno, deberíamos ser todos un poquito más conscientes de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y creo que nos cuesta, en general, ponernos un filtro a compartir constantemente todo, ¿no? Entonces, todos tenemos un amigo pesadísimo en Twitter y si no lo tienes, que eres tú, que está publicando todo el tiempo, ¿no? A lo mejor no hace falta. Y el fenómeno, poniendo cinco años, diez años vista, el fenómeno que puede ser más interesante es que ocurrirá en el metaverso, donde además de ese contenido textual sobre nosotros hay avatares y haya imágenes, y hay imágenes en 3D que se mueven y que actúan y que hacen cosas y que puede haber gente grabando eso y generando también esas expectativas, ¿no? Y creo que en la medida en la que avanzamos, en la medida en la que las herramientas avanzan, sabiendo que la justicia nunca va a avanzar al mismo ritmo, nosotros deberíamos avanzar en nuestra responsabilidad y ser conscientes de que lo que hay sobre nosotros lo deberíamos controlar nosotros, sobre todo. ¿Cómo crees que va a ser el avance, que esto es muy interesante también, del metaverso? ¿De qué forma se va a imbricar y va a convivir con el resto de redes sociales? A mí me cuesta mucho hacer de futurologo, pero una de las cosas que he aprendido, llevo en internet desde el 96, y una de las cosas que he aprendido es a que todo cambia mucho más rápido de lo que parece y que es difícil. Yo creo que es un proyecto muy interesante, creo que ahora mismo hay algunos interrogantes sobre su viabilidad económica, básicamente porque lo está promoviendo Facebook y Facebook tiene ciertas dificultades en bolsa, bueno, hace cuatro días estaban despidiendo a muchísima gente y creo que además estamos en una cierta saturación digital, ahora también me tengo que preocupar de esto, entonces veo al público un poquito más reacio a experimentar con esto y veo ciertas dificultades económicas para que esto funcione bien. Ahora bien, quien lo prueba repite y quien ha investigado en el metaverso pues le apetece estar más, entonces yo no me atrevo a augurar si en pocos meses, ya no te digo años, no habrá un boom, porque al final todos nos vamos hacia donde van nuestros amigos y nuestro entorno social, entonces si nuestro entorno social de pronto se mueve hacia allá pues es muy fácil que nosotros acabemos experimentando, probando y si le encontramos la utilidad o si le encontramos el entretenimiento o el interés pues acabemos estando allí. Y fíjate, decías algo muy importante, el término de saturación digital, ¿crees que de alguna forma eso puede explotar por algún lugar? Bueno... Porque es verdad que estamos, yo lo pienso, cada día me levanto y entre Instagram, Twitter, la cantidad de noticias que nos llegan a través de los medios de comunicación, digo, vivimos sometidos a una cantidad de inputs tan brutales que muchas veces pienso esto va a terminar provocando un desgaste, ¿o no? Bueno, ya hay casos de desgaste, ¿no? Tenemos al... Sin ánimo de ser alarmista, pero tenemos algunos casos de adicción a las redes sociales, tenemos algún caso de sobreexposición constante en las redes sociales que acaba generando problemas de personalidad, tenemos... Sobre todo entre adolescentes, ¿eh? Sobre todo en gente más vulnerable que suele ser vulnerable por su edad, ¿no? Pero gente que ha tenido ingresos psiquiátricos por el tema de adicción a las redes, o sea, es que esto lo hemos estado viendo, unidades saturadas o que han tenido que abrir en determinados hospitales, ¿eh? Sí, sí, este fenómeno va a suceder cada vez que la sociedad avance en algo, pues va a haber una capa de la población que lo va a utilizar de una manera que a lo mejor no es la mejor y pueda tener problemas. Yo creo que al final el límite está en que por mucho que nos esforcemos y por mucha tecnología que tengamos, el día tiene 24 horas. Y de esas 24 horas, unas cuantas las tienes que dormir y otras cuantas, inevitablemente, pues estarás trabajando o estarás con tu familia o estarás haciendo cualquier otra cosa. Entonces, el tener más canales digitales a tu alcance no va a significar necesariamente que pasemos muchas más horas de las que ya pasamos en entornos digitales. Cuando digo entornos digitales me refiero también a la oferta televisiva, me refiero también al correo electrónico o me refiero también a muchos de los puestos de trabajo en los que estamos constantemente delante de una pantalla de un ordenador, ¿no? Entonces, va a incrementarse o parece que se incrementa la competencia entre estas plataformas porque la competencia es por el tiempo de uso. Entonces, la competencia de Netflix es cualquier otra cosa que capte mi atención y que no sea Netflix al final, ¿no? Pero el límite está en qué tiempo le puedo dedicar a esto. Claro, hay una guerra por los tiempos por titularlo de alguna forma, entre Netflix e Instagram, por ejemplo. Por ejemplo, claro que sí. Entre cualquier plataforma digital que tenga una pantalla que capte mi atención y cualquier otra plataforma. Claro, es una guerra por reclamar atenciones. Vamos a saludar también que creo que es muy interesante. Yo he aprendido un montón de las cosas que nos has contado. Me quedo con esto de entre no estar y estar es mejor estar para que nosotros controlemos el contenido. Vamos a saludar a Artur Yesui. Él es delegado comercial de Cataluña en Segurcay y Sadeslas y también quería compartir con nosotros su experiencia en este campo. Artur, ¿qué tal? Buenas tardes, Marta. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que he seguido con mucho interés las reflexiones de Víctor que la verdad es que son de mucha actualidad y que vienen a confirmar lo que estamos viendo en la actualidad y es la necesidad de controlar esa huella digital que tanto habéis estado hablando esta tarde para evitar un elemento adicional que no hemos comentado de quedar quizás serían aquellos posibles fraudes que hay en Internet. Y algo sobre lo que a veces no reflexionamos tanto es qué sucede con mi presencia digital si yo fallezco. Hombre, aparte del dolor que puede generar pues algunos recuerdos no deseados desde Segurcay, en lo que sí que estamos siendo testigos es que hay casos en los que de forma fraudulenta se suplanta la identidad de personas fallecidas para solicitar pequeños préstamos personales o nuevas tarjetas de crédito y eso a la larga acaba repercutiendo en la responsabilidad de los herederos, los familiares que se acaban de dar cuenta pues quizás demasiado tarde, ¿no? Y bajo esta reflexión un tema que me gustaría compartir contigo, Víctor y que me dieras tu opinión es, pues hombre, cuando hablamos de la huella digital, ¿correcto? En ese momento en el que ya no estaremos, ¿cuáles serían los primeros pasos, consejos que tú darías a los herederos para que pudieran ejercitar pues el derecho al olvido? Gracias, Víctor. Tiene varios matices, ¿no? Hay un matiz emocional, ¿no? A mí mismo me ha pasado que alguien que he conocido y que ha fallecido y luego LinkedIn me recuerda hoy es su cumpleaños, felicítale, como nadie se ha preocupado, o felicita a fulanito por su aniversario de trabajo y tú sabes que falleció tristemente hace ya quizá dos años o tres, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta, yo creo que es muy importante que de la misma manera en la que con nuestra pareja o con nuestros seres queridos o con nuestros padres hablamos alguna vez de qué quiero que pase cuando yo no esté, ¿no? Pues me van a enterrar, me van a incinerar, me puedo elegir. También es qué va a pasar con esa huella digital o esa presencia digital que yo tengo, ¿no? Y podríamos expresar nuestro deseo, ¿no? Oye, si algún día me pasa algo todo esto, lo borráis. Si algún día me pasa algo todo esto, oye, pues lo dejáis ahí que me apetece mucho porque si alguien quiere saber quién era, pues lo tenga ahí, ¿no? Podemos elegir cualquiera de estas dos alternativas. La idea es que quien vaya a tomar esa decisión por nosotros y nosotros no estamos, tenga claro cuál era nuestro deseo, ¿no? Y dices, oye, es que no me fío de nadie, ¿qué hago con esto? Bueno, pues puedes hacer también un testimonio, o sea, un... ¿cómo se dice esto? Un testamento, un testamento digital. Es decir, oye, en el caso de que yo fallezca, me gustaría que en mis redes sociales apareciera este último contenido o que se borrara todo o que se quedara todo ahí pero que no se pudieran hacer comentarios, por ejemplo, ¿vale? Entonces, podemos dejar apuntado en algún lugar cuál es la clave de acceso que solemos utilizar. Lo ideal es que para cada servicio tengamos una clave de acceso diferente, ¿no? Entonces, un consejo práctico. Yo tengo todas las claves en un archivo, ese archivo está súper protegido con una clave y nadie sabe dónde está. Perfecto. Pues en mi testamento podría decir, este archivo que está en tal sitio que tiene esta contraseña os dará acceso a mis perfiles digitales. De la misma manera que si tengo un coche, oye, pues el seguro del coche no lo voy a pagar más yo si me pasa algo, ¿no? Entonces, ¿por qué un coche lo vemos? Pues porque abulta un montón, pesa una tonelada y es un pedazo de hierro que está ahí. ¿Y qué pasa con la huella digital? Oye, pues la huella digital también está ahí, aunque no pese tantos kilos y aunque no abulte tanto, ¿no? Entonces, lo ideal sería dejar escrito en algún momento qué queremos que pase con eso. Y ese escrito, pues lo podemos dejar en un notario o lo podemos dejar en manos de alguien de confianza. Claro, qué interesante. ¿Qué pasa con la huella digital? Gracias, Víctor. De hecho, sí, sí, coincido porque al final elementos o factores de riesgo hay muchos y creo que adoptando ciertas precauciones, sobre todo en lo que es autorización de nuestros datos personales mientras navegamos por Internet es muy importante. Por ello, nosotros lo que recomendamos es seguir indicaciones, pues las que nos ha sido dando durante toda esta sesión que son muy interesantes pero pensando no solamente en el presente porque siempre nos preocupamos de cuando estamos en máxima actividad y plenitud de juventud o como decíais antes sino también, pues por desgracia, cuando ya nosotros ya no estemos aquí, pues facilitar esa gestión de datos a nuestros herederos, a nuestros familiares y en ese sentido pues es importante que lo tengamos presente. En cualquier caso, lo que sería el control y la gestión de nuestra huella digital y la información que circula por Internet pues destacar que es muy importante en este sentido pues prevenir posibles fraudes y en este sentido pues gracias Víctor porque nos has ayudado como mínimo a detectar alertas y recomendaciones para ir reconsiderando o rectificando pues algunas cosas que no hacemos tan bien y que la verdad es que con Marta lo hemos ido bien. Muchas gracias. Yersui, muchísimas gracias, muy interesante también. Artur, interesantísimo el punto de vista de Segurca y Sadeslas sobre la necesidad de gestionar nuestra huella digital. Fíjense, seguramente la mayor parte de ustedes, yo ni me lo había planteado hasta ahora, hasta que hemos tenido este encuentro, la huella digital del que fallece para prevenir esos fraudes, esos posibles fraudes de suplantación de personalidad que al final es impactante y que es lo que menos te esperas cuando fallece un ser querido. Artur, muchísimas gracias, vamos con el turno de preguntas del público de quienes nos acompañan aquí en el plató de la plaza de Francesc Masía en Barcelona y también, antes, vamos con el público enseguida, pero antes, preguntas que nos han llegado muchísimas, Víctor, a través del chat del streaming de los que nos están siguiendo. La primera de Jaime Galido, de esto no habíamos hablado y esto es muy interesante también. Te pregunta, ¿es verdad que en 2023 van a desaparecer las cookies y eso en qué nos afecta? Vale. Bien, para quien no entienda el término cookie, una cookie no es más que un pequeño archivo de texto que se deja en nuestro navegador cuando visitamos alguna página web. Es lo que le damos a esto de aceptar, que tú abres una web y te pone ¿acepta las cookies? Vale, acepto. Correcto. ¿Qué pasa ahí? Entonces, ¿para qué se usan? Pues se usan para saber quién ha visitado según qué contenidos y ofrecerle una publicidad acorde a esos contenidos. Por eso a veces nos puede parecer que se nos persigue. Me he metido en esta página, he visto este producto y ahora vaya donde vaya, me aparece el anuncio del producto. Entonces, bueno, por la legislación europea que quiere proteger al ciudadano de estos usos, pues el tema de las cookies va a acabar desapareciendo. ¿En qué le afecta al ciudadano? Básicamente, en poca cosa. Podríamos decir que nada. ¿A quién le complica la vida esto? Pues a los profesionales de la publicidad y de Internet, que vamos a tener menos datos del comportamiento del usuario y eso nos va a dificultar en cierta manera poder conseguir unos resultados comerciales X cuando usábamos estas cookies. ¿Qué tendremos que hacer? Pues buscar alternativas y buscar maneras inteligentes de que al público adecuado le llegue la oferta adecuada de aquello que queremos vender. Vamos con las preguntas del público. ¿Cómo se llama? ¿Se me oye? ¿Se le oye? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Xavi. Hola, Xavi. Tengo varias preguntas. Venga. Una es ¿cómo podemos gestionar la huella digital? O sea, la huella digital solamente se produce cuando entramos en una red social o la huella digital también se produce cuando entramos en Google tenemos nuestro correo electrónico hacemos comentarios en sitios que hemos ido a visitar y que bueno dentro de Google puedes hacer comentarios ahí también se genera una huella digital supongo. Correcto, es así. De hecho, por ejemplo un caso que podemos citar es el de alguien que no está en redes sociales pero que una vez escribió un comentario crítico en una noticia de un periódico porque aquello le afectaba de alguna manera emocional y hizo un comentario pues muy crítico acerca de esa noticia. ¿Qué ocurre con esta persona? Que ahora cuando se la busca bueno, ahora ya lo habrá corregido pero cuando se la buscaba en internet lo único que aparecía era esa crítica. Si nadie la conoce de nada y lo único que hay es una crítica puede parecer que es una persona que se está quejando todo el tiempo y eso le puede afectar negativamente. Es decir, que la huella digital se compone de lo que decimos sobre nosotros o lo que los demás dicen sobre nosotros en cualquier espacio digital público. Si usted, Xavi y yo mantenemos una conversación en privado eso no debería parecer a no ser que usted haga una captura de pantalla de esa conversación y la publique. Mira lo que dice Víctor no hay nada privado en internet siempre estamos en manos de que el otro también lo considere privado. Pero cualquier comentario que hagamos una reseña sobre un hotel sobre un restaurante una crítica o un comentario en un diario en un periódico si está en online y va firmado con nuestro nombre y apellido eso forma parte de nuestra huella digital también. Lo que pasa es que por ejemplo con el tema este de las reseñas si nos ponemos de acuerdo unos cuantos para cargarnos un restaurante o cargarnos a cualquier otro tipo de servicio luego cuesta muchísimo arreglar esa huella digital negativa como tú decías antes hay que publicar positivas pero bueno yo no veo en el caso de que alguien tenga interés en hundirte como eso puedes remontarlo luego sí bueno a través de los abogados evidentemente pero sabemos que el tema de la justicia como decíais antes es lenta y cara porque eso es caro. Bueno y otras vías también Xavi porque por tomar el relevo de su ejemplo una serie de personas se ponen de acuerdo para intentar hundir la reputación de un local algo habrá hecho ese local o no no lo sabemos vamos a asumir que el local no se merece ese trato ¿sí? que es algo totalmente injusto ¿qué puede hacer el local? pues contestar todas esas críticas sin ningún problema siendo honesto siendo transparente aportando información aportando datos queriendo en cierta manera demostrar que ese comentario no es tan justo como parecía es decir el público tampoco es inocente o tontorrón es un público crítico y si de pronto aparecen 10 críticas pues especialmente punzantes y el restaurante contesta de una manera tranquila pausada explicando en cada una de las críticas cuál es su posición al final lo que está consiguiendo el restaurante es una huella positiva claro se lo planteo de otra manera es casi imposible que un restaurante o que un hotel que recibe cientos de comensales o de huéspedes cada semana no tenga alguna opinión negativa lo raro es que no tenga ninguna negativa entonces cuando alguna vez un cliente nos dice oye mira tenemos 80 opiniones positivas y ahora hay dos negativas y claro eso nos duele es como no, no, no te están haciendo un favor en primer lugar si la crítica es cierta te está diciendo donde fallas puedes agradecerlo no nos habíamos dado cuenta de este problema le agradecemos mucho que se haya tomado la molestia de explicárnoslo pero lo que vamos a hacer para solucionarlo es esto huella positiva lo poco creíble es que alguien tenga todas las opiniones del mundo negativas o sea perdón positivas eso es poco creíble parece que esas opiniones sean falsas entonces tener de vez en cuando un toque negativo no está mal bueno vamos a seguir con preguntas que nos quedan cuatro minutos y quiero que podamos responder al máximo número de preguntas posibles que nos llegan a través del chat del streaming Laura Sanchis te plantea Víctor está suficientemente penado el no respeto el no respeto a la privacidad digital sospecho que no sospecho que no pero no soy jurista ¿por qué sospecho que no? porque yo creo que es muy difícil cuantificar y delimitar cuando hay una invasión en la privacidad de otro en el momento en que andamos por la calle y alguien hace una foto en la que aparecemos y ese alguien nos reconoce y nos etiqueta ¿qué podemos hacer con eso? eso me parece muy difícil y creo que forma parte de lo que todos deberíamos tener como responsabilidad y como educación y siempre va a haber un porcentaje de la población que se lo va a utilizar mal es evidente sí que se lo salte siguiente cuestión Beatriz Luengo te pregunta ¿por dónde debo empezar si quiero borrar mi huella digital? bueno pues por controlar precisamente aquello que dependa de ti no solo que hayas publicado tú y no te interese sino que gente cercana a la que le puedas pedir que lo borre lo quiera hacer y lo puede hacer ese es el primer punto y si el tema es mucho más complejo pues habrá que averiguar qué es más fácil recurrir a la justicia crear huella positiva o hacer las dos cosas claro siguiente cuestión José Cabello te pregunta ¿qué ocurre cuando denuncias a un político por ejemplo por una falsedad que está emitiendo en Twitter? pues que te deseo muchísima suerte porque eso no sé falsedad y político a veces se toman casi casi como sinónimos y además demostrar esa falsedad no siempre es fácil quizá el político tiene toda la intención del mundo de hacer eso y luego no es capaz de hacerlo o no se le permite ¿no? siguiente cuestión Emilia Vos dice ¿y la huella digital de una empresa qué pasa con ella? ah bueno esto es apasionante la huella digital de una empresa de una marca funciona de una manera bastante parecida a lo que hemos estado explicando a lo largo de la jornada de hoy pero la casuística o sea la cantidad de cosas que le pueden pasar es más diversa entonces la gestión de la reputación en las empresas es un tema apasionante yo me vengo dedicando a esto desde hace bastantes años y es cada vez tomada más en serio por los departamentos de comunicación y marketing de las empresas sobre todo de aquellas empresas que son susceptibles de recibir críticas sin ser habitual es decir todo el mundo se va a quejar de un avión que llega tarde o de un tren que llega tarde o de una compañía de seguros o de una compañía de telefonía ¿verdad? pero ¿qué pasa con una empresa que trabaja con cosas delicadas y que no suele tener críticas? pues que cuando tiene una se siente muy vulnerada se siente muy vulnerable si quieres y ese es un tema que cada vez se trabaja más desde la estrategia de comunicación Susana Saiz que nos quedan nos quedan minuto y medio y creo que no es de tiempo a tres más Susana Saiz te dice ¿se puede crear una identidad falsa? esto es un poquito de película ¿se puede crear una identidad falsa a partir de una huella digital previamente planeada por temas personales laborales? se puede es una buena idea yo lo desaconsejo se coge antes a un mentiroso que aún cojo y en internet más venga descartada José Cabello ¿una vez fuera del mercado laboral es menos perjudicial emitir opiniones de todo tipo políticas económicas sociales? sí podría sentirte como más liberado pero eso a lo mejor puede tener otro tipo de impacto en tu imagen ¿no? o en la imagen de tus herederos o de las personas que tengan la fortuna o desfortuna de llamarse como tú venga y Carlos González se suele decir que solo se enseña lo positivo en las redes sociales ¿hasta qué punto es eso bueno? bueno eso es un debate muy interesante que me costaría mucho resumir yo creo que eso genera una distorsión en la imagen y lo estamos viendo en los trastornos alimentarios de adolescentes por ejemplo donde todos los cuerpos son perfectos y el mío no ¿qué ocurre? entonces bueno nos vemos demasiado impactados por los comentarios que siempre son demasiado positivos y la vida pues desafortunadamente no siempre es así yo también eso lo veo y por ejemplo una cosa utilizo letanía mucho una frase sobre todo cuando estoy en casa con mis hijas y vemos cosas que digo eso es mentira entonces yo intento crear ese sentido crítico de no te creas todo lo que te están intentando colar porque ni hay vidas tan perfectas ni todo es tan fantástico porque claro en el que lo ve y se lo cree todo pues al final piensa soy un desgraciado ¿no? que no tengo todo eso ha sido muy interesante se han quedado muchas cuestiones en el tintero vamos a ir respondiéndolas poco a poco también a través de LinkedIn Víctor gracias por esta charla interesante en la que hemos aprendido muchísimo yo me llevo un montón de conocimiento y sobre todo para aplicarlo a las redes en un tiempo como este muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros un gusto y muchas gracias a todos por habernos acompañado aquí en el plató del All in One en la plaza de Francesc Marcian en Barcelona también a todos los que nos habéis seguido a través del streaming finalizamos por este año por 2022 nuestro ciclo de protección Segurcaisa a Deslas vamos a volver en 2023 con muchas más novedades no se lo pierdan muchísimas gracias gracias Gracias. Gracias.